Música Darme un alburio, con una baraja de oro, que si la gano y escudo, que si la pierdo ni muero, porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo, no me oro. Las mujeres son barajas que hay que saber barajear, vas a ver cuál es la tuya y la que vas a apostar, o ya después de perdido, quieras volver a apostar. Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando a un sota de oro, te aparece un caballero, discúlpeme y buen amigo, es que yo llegué primero. ¡Ay no más! Y el que no quiera creer, el enqueado Pantera, tiene dinero y mujer. Y hasta la puerta Moreno, ya veces llega a su casa, con la camisa de vuelo. Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo, estoy regando el rosal, a corte la flor de mayo. Y discúlpeme, discúlpeme, rey de compas, pero yo soy de los hombres, que yo llegué a caballero. Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando a un sota de oro, te aparece un caballero, discúlpeme y buen amigo, es que yo llegué primero. ¡Ay ya! ¡Ay quedó mi raza!